hola qué tal soy elba a partir de este momento seré tu coach personal de vida si tú lo deseas el único favor que quisiera pedirte es que si en algo aporte este vídeo que lo compartas con todas las personas que conoces y que no te olvides de suscribirte para que estemos conectadas si alguien me preguntara cuál es la cualidad humana más importante para el éxito sin duda te diría que es el creer en ti misma me dolió muchísimo haber perdido muchísimas oportunidades por no haber creído en mí misma viví culpando a los demás porque no sentí el apoyo necesario para poder seguir mis sueños opté por vivir resentida al no sentir que alguien pudiera llegar a agarrarme de la mano y llevarme a lograr mis sueños en verdad cuando tenemos el apoyo hace las cosas mucho más fáciles no voy a decir que no pero últimamente la cualidad más importante es que tú creas en ti déjame platicar de una historia personal hace aproximadamente ocho años aprendí a meditar y me di cuenta y estaba convencida de que la meditación era vital y que era la solución incluso a los problemas del mundo se estaba teniendo una certeza impresionante y entonces abrí un negocio para enseñar la meditación en la ciudad en la que vivo y enseñé la meditación y comencé a tratar de enseñarles a todos por todos los medios hable a empresas muchas empresas cuando les decía meditación me decían que y me llegaron hasta colgar meditación what o sea no les interesaba el tema fui incluso a organizaciones de salud mental y no le dieron tal importancia organizar talleres y demás pero yo estaba convencida alrededor de ese tiempo decidí hacer una aplicación telefónica y dije sabes que vamos a enseñar la meditación global empecé con el mapeo y la organización de la aplicación y todo iba muy bien e incluso yo tenía el dinero para invertir pero la verdad es que me congelé porque me dio miedo me dio miedo a cometer un error paralice el proyecto y lo abandoné porque no sentí no sentí el apoyo suficiente quiero decirte que hoy más de 30 millones de personas utilizan la aplicación de meditación que se llama headspace la cual fue creada alrededor del mismo tiempo en el que yo estaba trabajando con mi mapeo que berrinche no la verdad es que yo quería culpar a alguien en mi dedo quería apuntar en alguna dirección pero el dedo terminó apuntando en mi dirección porque no creí en mí porque me quedé a chillotear en vez de haber tomado acción porque me dio sol me dio miedo operar sola por eso hoy te quiero compartir esta historia y darte herramientas que me hubiera gustado tener en ese entonces para creer en ti y para que así logres tu éxito el creer en ti es atreverte a levantar tu voz para poder expresar aquella esencia tuya que es único porque tú eres única en el universo la mayoría opta por quedarse y no arriesgarse porque todos tenemos una vocecita por ahí que dice cómo osas o cómo te atreves a creer que tú puedes lanzar esto o hacer esto no eres suficientemente buena en realidad la mente humana es tan poderosa pero puede ser destructiva y puede incluso convertirse en tu peor enemigo es por eso que es de vital importancia aprender a manejar el poder de nuestra mente para direccionarla a que sea nuestra aliada y así poder llegar a nuestros objetivos y vivir nuestros sueños es importante que sepamos que nada va a suceder si no hay acción y acción significa que va a haber un cambio físico es decir que voy a hacer para creer en mí misma tengo que hacer algo distinto así que vamos hoy a ver una serie de de tareas que les vamos a hacer juntas para que le vemos nuestra nuestra autoestima verán que es poderoso empecemos por el punto número uno vamos a tener dos listas en una lista vamos a escribir todos aquellos pequeños y grandes logros que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y en la otra lista vamos a escribir nuestros talentos que no reconocemos a nosotros mismos y el por qué estamos agradecidos de estos talentos y vamos a leer esta lista diariamente ahora vamos a ir al paso número dos esto nos va a ayudar de una manera impresionante es un trabajo de energía yo aprendí esta técnica de una autora famosa en el mundo que se llama donna eden que ella enseña en muchísimo tiene muchísimos libros del tema de la energía pero también tengo entendido que esto viene de de una de una práctica china el punto es que es impresionante la fuerza que tiene esta esta práctica y vamos a utilizar nuestras nuestros cinco dedos del lado derecho y del lado izquierdo y vamos a utilizar un hemisferio del cerebro y otro hemisferio un hemisferio va a tomar las cosas negativas porque es su naturaleza y el otro va a tomar las afirmaciones positivas y vamos a empezar así vamos a empezar con la negativa que es el lado izquierdo y vamos a decir un ejemplo yo no confiaba en mí pero hoy confío en todo lo que hago estamos claros vamos a decir un tipo al que eso puede aplicarse para cualquier tipo de práctica por ejemplo yo la practico cuando juego tenis me digo siempre fallaba yo en los saques hoy soy buenísima para sacar y lo digo con mis propias palabras es vital que utilices tus propias palabras porque solamente tú te entiendes tercera recomendación atrévete a soñar pero no te quedes solamente en soñar haz metas claras de estos sueños haz una lista de pasos a seguir que te van a llevar a tus metas y muy importante vas a elevar de categoría de debería de hacer esto a debo de hacer esto por ejemplo si quieres hacer una página web y está entre tus pasos hacer una página web no es debería hacer una página web sino es debo hacer una página web y la voy a hacer para esta fecha sólo así vamos a poder movernos de esa parálisis que nos causa el miedo y por último cuarto punto es importante trabajar en la paciencia las cosas que van en la pena requieren tiempo y esfuerzo y es importante que no nos frustremos y que sepamos que nada o casi nada sucede de la noche a la mañana que es importante aprender la virtud de la paciencia y yo sé yo sé que serás exitosa y y y y y y